En el día de hoy voy a sobrevivir en un mundo posapocalíptico de silencio. Ya han pasado 100 días desde su llegada. Vinieron en un meteorito, un meteorito que acabó con el mundo tal y como lo conocíamos. Las calles pasaron de estar abarrotadas a ser un lugar casi prohibido. Las voces, las risas, los gritos. Pasaron a ser silencio. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. No nos puede pillar, no nos puede pillar. Agáchate, retrasada. La chica esta es retrasada. Sintiéndolo por ella, pero es imbécil. Corre, 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 corre. Ok. No sé dónde nos hemos metido, la verdad. Estamos como en una especie de... No sé si fábrica o depuradora. Debe ser una depuradora de aguas. Mierda, no tenemos baterías. En realidad todo es... El culo gordo ese. El muy tonto del culo gordo. Y feo y tonto es. Tonto. Feo y tonto y tonto y feo y tontísimo. Feo y tonto. Cuanto. Tonto. Menos mal La madre que me parió Un sitio seguro Menos mal Que están las fugas de las tuberías Payaso Eres un bicho payaso imbécil Eres un pedazo de tonto Si te lo digo a ti culo gordo Que no me estás escuchando Sordo, tetudo, tonto Del culo Y ahora por donde narices hay que ir Por aquí, genial Bueno ¿Se ha ido? Mirad que ahora nos va a escuchar Ya volvemos a la normalidad En 3, 2 1 No lo has escuchado, ¿verdad? Vale, testillo fuera Abrimos puerta Bien Veo la manivela, está allí Vale, vamos No quede Es coña Bueno, por lo menos Puedo dejar la manivela No entiendo nada No entiendo para qué está ese Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Perrito Vete por el ladrillo Esto Casi hago una david carada Espectacular Casi Casi me suicido, bro Algunas tuberías tienen fugas Pero fugas de las buenas Al menos las fugas son intermitentes Así que el problema no está ahí todo el rato Pequeñas victorias o eso dicen Bien, a la gente esta no le gustaba trabajar mucho Necesitamos una llave, ¿no? Muy bien Pues hay que conseguirla en algún sitio de aquí Sabe Dios en dónde Vale, esas son las fugas Esto también está cerrado Está todo cerrado A ver, puedo reventar este ventanuclo Y por aquí no puedo bajar Entiendo A ver, luego tengo que romper Pero cuando suene la fuga O sea, en Tres Dos Me habré pasado mucho No, amor No me he pasado, ¿no? Yo creo que bien, ¿no? Yo creo que decente Oh, cristales Mierda Ahora nos movemos En la fuga En la fuga No se abre No se abre Pastillitas No veo nada, tío Tengo que tirar una bengala Ahora Vale La tiro por ahí ¿Qué es esto? La puerta Abrimos el cerrojo Voy a pillar otra Por si acaso Ahora Puerta abierta Menos mal que están las fugas aquí Cubriéndonos Otro ladrillito Por si acaso Cerrado Me cago en todo Necesitamos un tablón Necesitamos un tablón No hay que haber por aquí alguno Es que no se ve nada Bueno, no No hay tablón Pero hay un Aquí como una especie de conducto Es que es gigante esta parte Abrimos esto despacio Podríamos esperar la fuga Pero es tontería Vamos a abrir la puerta No hay que haber por aquí No hay que haber Genial Hay otra puerta aquí Estará cerrada también O sea que 100% Necesitamos un tablón Anda, mira Lo está aquí La madre que lo parió Pinche tablón Te tuvo Vente conmigo Payaso Un payaso Vale, déjalo Despacito Voy a esperar A la fuga Creo Tres Dos Un 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 Vale Goz Pasamos Rápido Pillamos tablón Vamos a por el siguiente punto De locos Rápido Ponemos tablón Dejamos caer Despacio Siempre despacio Y ahora solo tendríamos que desatornillar esto Ya escucho tuberías Y me da todo el mal rollo Vamos a desatornillar rápido Con la fuga Rápido Perfecto Y abrimos rejilla Uff Espero la siguiente fuga mejor Ahora Despacio 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 Y cuando suba el sonido el agua Ahora Liada Liada A ver Espérate Espera un momento Dos Venga va Y te pones el ladrillo Eso es Los gordos Eso es Vamos Vamos Si se puede Vamos a llegar al puerto Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Maldita sea Ok Hay una nota Y parece que esa es la salida Devon Siento tener que contártelo así Pero no quería que nos peleásemos por esto Cuando leas esto Ya me habré ido Pero solo unos días Lo suficiente para encontrar a mis padres Tengo que saber que están bien Volveré en cinco días Seis como mucho Y con suministros Intentaré también entrar en la ferretería A pillar los cables que nos hacían falta Sé que todo irá bien contigo ahí Segurísimo Lo tienes todo controlado Máquina Ten cuidado Guarda silencio Pat ¿Volvió Pat? ¿Consiguió volver? ¿Verdad que no? Y de quedarse fuera Hermano, pero no ¿Dónde estás esta coña? Dale, dale, dale Cierra, cierra, cierra 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 No puedo atravesar eso ¿Verdad? Puede que sí Puede que sí Estamos en una sala segura Vamos a encender velitas Y nos pasamos por aquí Buah, por los pelos Nos pilla la pinche garrapata De toda esta Cabeza de alcachofa, ¿eh? Aquí hay dibujitos de niños Qué susto, coño Vamos a dar a luz ahora ¿Te imaginas? Con un mes de embarazo A pastillas para las náuseas A tomar por culo A medicarse más Inhaladores Pastillas para náuseas ¿Qué te falta, tío? ¿Qué más tienes, tío? Si eres literalmente Un cromo andante Y se pone a cantar Tócate los huevos O sea, ¿cómo De esquizofrénico? ¿Qué nivel de esquizofrenia Tienes que tener Para ponerte a cantar En este momento? Después de haber sido Perseguido por un alien Con la adrenalina Literalmente Hasta el hipotálamo Esto es espectacular Señores Estamos cerca Del puerto Lo presiento Estamos cerca De salir de la estación De bombeo Hay un problema En las salas de bombeo A y B Si cierro las bombas Empieza a salir aguachorro Por todas partes Ya no sé Qué más puedo hacer Aparte de dejarlas abiertas Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo Con un seapanda Cerrado, ¿no? Sí Y empieza a salir mierda Por las tuberías Mejor Para que no nos oigas Este imbécil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por los pelos de Rufus ¿A dónde lleva esto? ¿Qué pasa? Ya Que te pires Cerrado ¿Qué es esto, bro? No se ve un culo ¿Qué coño es esto? ¿A dónde estoy yendo, tío? Mira, paga Qué cerdo She's taken over there, ¿verdad? Vale, tenemos que cerrar Todas esas válvulas Para poder salir Así podremos ser felices Felices, felices Como las tetas de Rufus Te creías Que me ibas a pillar Con eso, ¿verdad? Uf, uf Uf, cagada Uf, cagada Uf, cagadísima Cagadísima Mano Mano Ahora hay que encontrar La segunda válvula Y cerrarla Rápido, rápido Lo tengo Lo tengo Vale Vamos Vamos, por Dios Mierda Brother Ven Ven a tomar por culo Ahí Salgo, 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 salgo Salgo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ok Perfecto Hay que pillar el ladrillo este rápido Desde que venga No vengas para Tenemos que salir ya, bro Tenemos que salir Ya Y me llevo el ladrillo Cuidado Porque aquí abajo Hay agua Lo que pasa es que creo que hay Chorros que nos están Cubriendo un poco Sí, vale Aquí ya podemos hablar tranquilos Uf Menos mal, tío Menos mal, eh Dios Ha sido terrible esta parte Ha sido complicada, la verdad Uf Qué alivio, hermano Oh, pero hay Una verja Aquí Podemos No, espera No, la verja está después Vale, vale Menos mal Necesito salir ya al exterior No aguanto un minuto más En esta estación depuradora O lo que sea Usa R para cargar la linterna con dínamo Ten en cuenta que hace ruido Ok, tenemos la linterna de dínamo Necesitamos llave ¿Y dónde la conseguimos tú? Tiene que estar por algún lado A ver Anda, mira Es para otra puerta, ¿verdad? Sí Vamos, vamos, vamos Voy a recargar Creo que está al otro lado de la puerta Aquí está la salida, ¿verdad? Oh, Dios A ver, imbécil ¿Quieres moverte? Retrasada Tengo que seguir por Martin, por papá Solo tengo que llegar al puerto Pues vamos al puerto, pero vamos rápido Por fin fuera de ese laberinto Otra vez al aire libre Siento la brisa del mar y eso ayuda Ayuda mucho Te hace creer que el futuro es posible Madre mía ¿En serio voy a ser madre? ¿Lo haré bien? Mamá ¿Cómo te las arreglaste para hacerlo tú? El barco no puede estar lejos Primero, antes de ser mamá Retrasada Tienes que sobrevivir Eh, imbécil Y después, lo segundo No vas a ser una buena mamá Si eres tan imbécil y asmática En un apocalipsis de silencio ¿Me entiendes? Vas a ser una madre de mierda Es que no paran de seguirte, tío Un ruido que hagas Y están ahí para tocarte los huevos Han pasado solo 120 días desde el apocalipsis Y este paseo ya está hecho una mierda O sea, yo no sé si en 120 días este paseo estaría así Puede que sí Aquí hay cositas A ver, lo primero Zapatillas de drogadicto Hola papá Si vas a usar por fin el maletín que te compré Recuerda que los ingredientes de la tarta de manzana de mamá Son 6 huevos, 2 cartones de leche y 9 manzanas Te quiere Casey Hola Casey, gracias por la nota que me has dejado Pero no sé cómo me va a ayudar la receta con el maletín Además, no son 2 cartones de leche y mucho para una tarta Con cariño, tu papá confundido Bueno, pues Ostras, lata de mierda de... ¿Qué estás? ¿Bailando? ¿Estás bailando la macarena, lata de los huevos? No sé, que te he dado una mini patada Tampoco era para que te pusieses a bailar de esa manera A hacer twerk Lo mejor es estar en el aire libre, en la intemperie No aguantaba más en un sitio cerrado Como esa estación de bombeo o lo que fuera Dijo que en los coches hay cosas, tío Que serían útiles Si pasase esto Es que es muy complicado este apocalipsis Es un apocalipsis bastante, bastante complicado No es que tengas que escapar de bichos Dios, madre mía, este quedó mortadelo completo Si no, que tienes Tienes que escapar de los bichos Y además Estar en silencio todo el pinche rato Es esto Inhalador Me gusta Te veo Mírate ahí arriba Qué bien te lo pasa Qué bien te lo pasas Ahí arriba Tú, ¿no? Sí, Dios, este tío El puerto Pero... Pero en dónde Debe ser almacenes Y todo eso Tenemos que atravesar la tienda de electrónica Aviso Hay demasiado polvo ahí dentro Me metí para empalmar unos cables Y tosí tanto que una de esas criaturas se enteró Pero cuando llegó Yo ya había conseguido escapar Pero fue pura suerte Si tenéis que entrar Espero que tengáis la misma suerte que yo El almacén es lo único que tiene luz en toda la manzana Si se vuelve a ir la luz Tendrás que subir los plomos ¿Y dónde coño están los plomos, bro? A ver, ven Escalera de mierda Creo que la tengo que llevar hasta aquí A la zona de... Eh... Personal autorizado Donde seguramente me dé una descarga eléctrica Me estaría bien Y se entrara por allí, ¿verdad? Por el fondo La madre que me parió Subimos Y se viene Subidura de plomos Acabamos de liar, macho Acabamos de liar Guau, hay cristales ¡Vamos y listo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me cago en toda la madre que me parió. No, no, no. Salir por el otro sitio, tío. Si es que podía salir perfectamente. Pero perfectamente. Bien, ya podemos atravesar tal lado, ¿eh? Está viniendo, está viniendo. Hay que apresurarse. Vamos. ¿Dónde coño estoy? Me dio un lagazo y no sé ni dónde estoy. ¿Qué ha sido eso? La calle parece bloqueada. Tengo que atajar por el tejado. ¿Qué ha sido eso, tío? Vale, si la calle está bloqueada y tenemos que pasar por el tejado, puede que sea por aquí. Por cierto, me voy a chutar ya lo del asmo. ¿Dónde está el tejado? ¿Y para qué quiero yo esto? Otra buena pregunta. ¿Para qué quiero yo un saco de arena aquí, amigo? Si no me lo puedo llevar. O sea, lo normal es que tú pudieses llevarte el saco cargando y atravesar la ventana con el saco. Como una persona normal. Nos vamos a ir en un barco con la Guardia Nacional y vamos a sobrevivir. Dios, un helicóptero reventado. Ay, por las tetas insonas de Rufus. Por cierto, el juego se ve casi como en la vida real, ¿eh? Que esto no había comentado nada de los gráficos, pero es una barbaridad, tío. ¿Qué es este laberinto, mi bro? Bueno, basta. ¿Qué es este laberinto, tío? Hay que llegar a la cafetería para tomarse un respiro. Un respiro te pego un puñetazo, hermano. Respiro, ni que respiro. Moviendo el culo, ¿eh? Hay tantos barcos en el puerto. Están a punto de salir. Van a un lugar seguro. Están tan cerca. Si pudiese gritar, me oirían. Es el fin. ¿Y por qué? Porque cuando hay una crisis nacional, la gente se vuelve loca y va al súper arrasar con todo. Es el fin del mundo. Hay monstruos despedazando gente por las calles y lo mejor que se les ocurre es entrar a patadas a ultramarinos. Ah, a mi ultramarino a pelearse por el papel higiénico. Papel del culo. Patadas, gritos, puñetazos. Intenté pararlas, intenté carmarlos. Pero era demasiado tarde. Esas cosas ya estaban allí. Y yo pago el precio. Odio el trato con el cliente. Pobrecito, tío. Sí, la gente es que se vuelve loca. O sea, yo creo, literal, lo que se ve en las películas de cómo actúa la gente en los apocalipsis, es ni de coña le haría justicia lo que de verdad sería. O sea, la gente sería incluso peor que en los apocalipsis de las películas. Silenciaré los sonidos de tus canciones. Ezequiel 2613. Espérate que aún nos vamos a encontrar con una secta, lo que me faltaba. Vale, encontrar la manera de salir, ok. No creo que sea muy difícil. Por aquí podemos pasar. Hay manchas. ¿Esto es aceite o es sangre? Oh, lugar seguro. Tiene pinta, ¿no? Sí, sí, zona segura. ¿Cierra? De locos, tío. Un poco de tranquilidad. Un poco de armonía, macho. Aunque tampoco da para tanta cosa. No nos dan ni inhaladores ni nada aquí, la verdad. No hay nada. O sea, podemos continuar y ya. Espera. Ah, hay un piano. Vale, es otra zona. Otra parte de la zona segura. Que se va a poner a cantar la imbécil esta, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Una figura de un T-Rex, cabrón! ¡Guapísima! Se va a poner a cantar esta retrasada. Es que es imbécil. Yo os lo digo en serio. Esta pava es retrasada. O sea, su novio se suicidó por ella y por el bebé. Su padre se suicidó por ella y por el bebé. Y esta imbécil, en vez de honrarlos, se pone a tocar los huevos, tío. No, y te pondrás a cantar. De verdad, es que esta muchacha es tonta. De verdad que no las piensa. ¡Qué bien, pequeño Rexy! Mirad qué bonito. Está muy insano, la verdad. He hecho tanto de menos jugar. Siempre me pedían que tocara algo los fines de semana. Mamá y papá. He hecho de menos tocar. Esto está mal traducido. O sea, en inglés es... I miss to play. Pero play en inglés se utiliza para jugar y para tocar. O sea, para play music. He hecho de tanto menos tocar. Siempre me pedían que tocara algo los fines de semana. Mamá y papá. Quiero decir, tu abuela y tu abuelo. Sobre todo tu abuela. Cuando no me apetecía, me ponía en plan gruñona. En fin, era giri... ¿Quién me iba a decir que el mundo se convertiría en esta pesadilla? Te tocaré algo siempre que quieras. Eso es malo que... ¿Cómo? 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 Aquí nadie va a tocar a nadie. Eso es para empezar. Lo segundo. Mi linterna. Ah, ahora está recargada al máximo, ¿no? Ya, ya sé yo cómo va esto. Ya sé yo cómo va esto. Hola a todes. Solo quería recordaros que la contraseña de la puerta se cambia cada semana. Pero siempre será el mes actual más el lunes de esta semana. No, no hemos encontrado una solución mejor. Gerencia. Vaya mierda. 6-14 o 21, me imagino. 6-14, en teoría debería ser, ¿no? Catorce. 6-15. ¿Cómo? No me fijé en los días, pero... O sea, tú mirad, hay que ser retrasado. ¿Quién coño pone el domingo en la parte de la izquierda del calendario? Pero hay que ser imbécil. Este calendario lo hizo un imbécil. Literalmente, o sea... Venga. Vámonos de aquí. La verdad, la gente esta... Vale, puedo hacerlo. Solo tengo que encontrar un barco. Y hay otra mierda de esas, de bicho estúpido. Le voy a reventar la cabeza. Ok. Encontrar un barquito. Un barquito tetudito. Mírame la pela. La voy a pisar ya al agua así, completamente esquizofrénico. Es que... Bueno, igual... Igual nos bajamos dos tonitos. Necesitamos tablón. Necesitamos un chute. Y necesito un pinche ladrillo para reventárselo en la cabeza a cualquier payaso. Nos ha oído un monstruo. Ani y Lee no lo han conseguido. Tengo miedo. No hay nadie. Solo yo. Nos vemos pronto. Chef bárbaro. Zoe. Chef bárbaro. No como que chef bárbaro. Pero como se puede cansar esta imbécil por llevar un tablón tres metros, tío. ¿Qué me estás contando? Pírate despacio, despacio. Joder, esto está cerrado. Los barcos. No queda ni uno. No puedo rendirme ahora. Tengo que llegar al embarcadero. Tómate los huevos. No hay ningún barco en el muelle. No hemos llegado hasta aquí para nada. Tenemos que seguir. Tiene que haber otro barco en alguna parte. Esto no puede acabar así ni hablar. Vale, hay que usar manivela. Ostras, tú. Madre que me parió, bro. La madre que me parió. Ostras, tú. Nos va a escuchar. Nos va a escuchar. Nos va a escuchar, bro. No te puedo creer. Bro, no me toques los huevos. En serio. Me voy a dejar la muñeca aquí. La he liado, la he liado. Es coña esto. Esto es una coña mala. Bueno, por lo menos te dejan salir para... Que descanses la muñeca. Ah, que solo quería pasar por debajo de esto. Es una coña, ¿no? Es... Esto es una coña, ¿no? Pudiendo saltar por estas cajas. Pudiendo saltar por encima de la Barça. Pudiendo saltar por encima de esto. Y la subnormal tiene que buscar una manivela para subir un pinche barco. Esto es coña, es coña. Es coña mala, tío. Casi no quedan barcos. Un pan acaban de salir. La mayoría han sido atacados y hundidos antes de alejarse lo suficiente de la orilla. No quiero arriesgarme a sacar un barco del puerto. Es una sentencia de muerte. Pero a quien lo intente le deseo suerte. Genial. No, genial. Muchas gracias por los ánimos y tal, ¿eh? Oye, una preguntita. ¿Para qué me dan un saquito de arena aquí? Si literalmente no hay ningún tipo de suelo que haga ruido. Tendría que haber sido yo. Yo pisé el cristal. Fui yo quien llamó la atención de esa cosa. Pero la gente le disparó para distraerlo. Dio su vida por la mía. ¿Por qué? Porque tengo que vivir yo y no a él. Él ayudaba a la gente y yo... Hermano, como te empieces a rayar por esas cosas, no acabas, tío. Es lo que le pasó a Laura, la madre esposa. Retroalimentación de pantalla. Las criaturas provocan interferencias cuando están cerca de pantallas encendidas. El sonido fuerte provocará una retroalimentación que las alterará y distraerá. ¿Qué me estás diciendo? O sea, básicamente yo dije que si herramientas las pantallas... Literalmente los dejas vulnerados. A ver, ¿podemos salir por aquí o qué? Necesito que no por esta puerta. Relájate, relájate, que vas corriendo. No me estaba dando cuenta. Casi nos morimos de asma. Pues os fastidiáis por asmáticos de mierda. ¿Qué es todo esto? Las cámaras del puerto. Hay barcos ahí. Eso es un barco, no lo veo bien, pero es mi única baza. Debería explorar el parque de bomberos. Vamos a ver, no veníamos de ahí casi. No veníamos de la zona del parque de bomberos. Día 120. ¿Pero esta chica? Vale, ahí hay un faro. Ok. Por favor, que hay un barco aquí. Aún hay esperanza. Estoy que me caigo de cansancio, pero no puedo parar ahora después de lo que viene esa pantalla. Hay un barco en algún lugar de ese parque de bomberos. Daremos con él y nos marcharemos de aquí. Mamá, papá, necesito vuestra fuerza. Más le vale que apresure, porque... Como siga así... Primero, que no hemos conseguido comida en todo el tiempo que estamos por aquí. El bebé va a salir desnutrido a este paso. Como no, pille un barco. Esta muchacha. Y encontremos a la Guardia Nacional. Se va la muchacha a tomar por culo el bebé, a tomar por culo todo. O sea, a tomar por culo literalmente. Mira, pinche bicho estúpido. No me toques los huevos. Vete de ahí arriba. Tengo que entrar por esa puerta. Pírate de ahí. Pírate. Pesado de mierda. Estamos en la estación de bomberos. Un hache y reviento al alienígena. Pero, ¿cuántas puertas? Tío, digo yo. No puedes saltar esta puerta de mierda. Pasar una pierna y luego la otra. Tienes que abrirla. Tengo que encontrar la forma de abrir la puerta sin que esa cosa se entere. Buenas, equipo. Por fin van a actualizar el sistema eléctrico. Hurra. El embarcadero ya funciona con el nuevo sistema. Hurra por dos. Pero el resto del parque sigue funcionando con cajas de fusibles. No tan hurra. Si la luz de la caja es verde, todo va bien. Si es roja o no hay ninguna luz, comprobad el fusible. Gracias por vuestra paciencia. En serio, tened un poquito de paciencia, Robin. O sea que tenemos que reactivar luz, ¿no? Fusibles. Los fusibles sirven para restablecer la corriente de un cuadro eléctrico. Si hay alguno fundido, tendrás que sacarlo antes de meter uno nuevo. A ver qué hay aquí, amigos. Madre mía, un fusible reventado. Genial. O sea, quitar este. Lo extraemos. Y colocamos el nuevo. Vale. Ahora solo tengo que llegar al barco. Perfecto. Y nos vamos a ir sin Rufus en el barco. Digo yo. No iré a ninguna parte hasta que no conecte la corriente. Y abra esa compuerta. Mierda. La madre que me parió. La que acabo de liar tú. La que acabo de liar, amigos. Por las tetas de Rufus. Hay que pirarse rápido. Jo, chaval. Si es que soy retrasado. ¿Es esto un sitio seguro? Peligro. Ha fallado el sistema de... Anticendios. Hay que arreglar esto. O sea, tenemos que arreglar lo de anticendios. Nada, pero mientras nos ponen una zona segura para que te fumes un porro, ¿sabes? El ruido que hacía ocultaba los nuestros expresores. Voy a comprobar el sistema en las instalaciones de entrenamiento. A ver si puedo arreglarlo. Vale. Vamos a intentar irnos por aquí. Ya, espera. ¿Qué hay aquí? Atascado. Equipamiento. Cierre electrónico. Ah, pero esto sí funciona. No entiendo nada, entonces. Tenemos que intentar conectar los aspersores. Pero hay que llegar a la piscina de entrenamiento subterránea. Tranquilos. Chill. No hay ninguna prisa. Vamos a quitar esto lo primero. Quitamos los tornillos de espacio. No creo que lo escuche esto. Perfecto. Damos tornillo. Abrimos rendija. Vamos, tetuskis. Poco a poco, sin prisa. Pero sin pausa. Siempre fluido, nunca influido. Vamos a tener que activar esto. Conectar aspersores. Vale, tenemos fusible. Vale, podemos reactivarlo. No funciona. Para llegar a ese cuadro eléctrico primero necesito bajar el nivel del agua. Tengo que buscar las válvulas. Me cago en las válvulas y me cago en tus tetas reversas. Te lo digo en serio, ¿eh? A ver. Primera manivela. ¿Por qué no la pilla? Ahora. Grandes. A drenar el agua. Lo de las válvulas estas me tiene dando volteretas y bailando bachata con el ángel de la muerte. Este alienígena. Más ruido, pero hace más ruido. Vale. Bien, ¿no? Ah, esta ya tiene válvula puesta. Perfecto. Cérrate ya, por favor. Drenar el agua. Ya viene el pesado, tío. Ya viene el pesado de mierda. Pesado. Déjame en paz. Casi. Casi. Qué perro, chaval. Vale. Hay que poner los aspersores. Ok. Tres. Dos. Uno. Tiene que abrirse. Está al lado. Aspersores, escóndete bajo el chorro de un aspersor para ocultar tus sonidos. Me gusta. Vale. Bien, bien, bien. Me gusta. Aquí estamos bastante bien escondidos. Espera. Encender. Vale. Y llegar a la sala de control. Vale. ¿Tenemos que pillar el otro tablón o qué? Podemos pillar este aquí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene, 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 viene. No se ha visto. Pesado, bro. Qué pesado eres. Cosa tan pesada, loco. Vale, vámonos. Vámonos ya. Vámonos mal, tío. Por lo menos ahora, en teoría, debería estar abierta esta puerta. Ok. Perfecto. Nota de los bomberos. Eh, bueno, ese equipo... Si se va la corriente de la compuerta del embarcadero, podéis abrirla manualmente con la válvula. Ok. Una movida de estas. Vale, aquí sí que hay inhaladores. Vamos por aquí. Alangar. Espera que todavía hay que sacar el bar. Ah, el humo. Genial, el humo. No, haz más ruido, bro. Haz más ruido. Retrasada. El humo puede provocarte un ataque de asma. Agáchate para que te afecte lo menos posible. No, haz más ruido. ¡Suscríbete! 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 O sea, hay cosas... Muy raras... O sea, hay cosas muy raras... O sea, cosas como que te pongan... Literalmente cajas en sitios... Como para pasar por debajo... Que no tienes ni que pasar por debajo, ¿sabes? Son cosas raras. Bueno, venga, va. Rápido que viene. Rápido que viene. Lo tengo, lo tengo, nos vamos, nos vamos. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo colocar aquí el tablón? No entiendo nada. Ah, vale, porque no hay que colocar el tablón. Solo había que meterse en el bar. Sí. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero quién está tocando el claso? Es Laura. Hay un barco tocando la bocina, ¿no? Dime que no me pillan, por Dios. Oh, se están subiendo al faro. Ahí nos quedáis, payaso. No te atrevas a saltar. No se subió, ¿no? Estaba tocando la bocina en el faro, la Laura. Se suicidó por nosotros. Dio la vida por el bebé. Bueno, por nosotros no, por el bebé. ¿Es en serio? ¿Esto es en serio? Nos va a estropear. No, no. Revienta el GPS. La escopeta. Qué conveniente que justamente hubiese una escopeta en el barco. Qué conveniente. Lo hemos conseguido. O ya ellos lo hemos hecho. Llevamos una noche a la deriva. Estamos intentando llegar hacia las coordenadas en las que haya gente la que esté en la Guardia Nacional. Ha sido dos días duros. Muy duros. Días de pérdidas. Días de aventuras. Días de muchos cambios. Una nueva vida. Pero lo conseguimos.